los cien adjetivos más comunes grande compré un sándwich grande pequeño mi vecino tiene un perro pequeño rápido el auto fue muy rápido lento las tortugas son muy lentas bueno comer frutas es bueno para tu salud malo tu perro es malo caro ese vino es muy caro barato no puedo creer lo barato que es este lugar grueso la manta era gruesa y me mantuvo caliente toda la noche fino el corto una fina lonja de jamón estrecho hay una calle estrecha cerca de mi casa ancho la calle principal es muy ancha ruidoso tu radio es muy ruidosa tranquilo afortunadamente el bebé está tranquilo ahora inteligente él es un perro muy inteligente estúpido no seas tan estúpido mojado estaba lloviendo y ahora estoy todo mojado seco me gustaría ponerme ropa seca pesado esta caja es muy pesada pesado esta caja es muy pesada ligero esta bolsa es muy ligera duro esta cama tiene un colchón duro blando blando pero nuestro sofá es muy blando superficial ella es una persona superficial profundo el lago es muy profundo en el centro fácil este examen fue muy fácil difícil lo más difícil es decir adiós débil no comí nada me siento débil fuerte juan es un hombre fuerte rico me gustaría ser rico pobre no tengo dinero soy pobre joven joven mi hermano es muy joven viejo mi abuelo es viejo largo tienes el pelo largo corto por favor alcánzame la cuerda corta alto la música está muy alta bajo esta habitación tiene el techo bajo generoso eres muy generoso tacaño tacaño tu padre es muy tacaño verdadero todo lo que te dije era verdadero falso esas pruebas son falsas hermoso hermoso hoy es un día hermoso feo ese bicho es feo nuevo ¿te gusta mi bolso nuevo? viejo viejo ese es mi libro viejo feliz ella es una persona muy feliz triste es un día nublado y triste seguro no corran por el borde de la piscina no es seguro peligroso no lo toques es peligroso temprano hoy me desperté muy temprano tarde por favor no llegues tarde luminoso este es un departamento muy luminoso oscuro enciende las luces está oscuro abierto pasa está abierto cerrado mantenga la ventana cerrada por favor apretado se veía bien en su camisa apretada holgado ese vestido es muy holgado lleno mi casa está llena de arañas vacío la botella está vacía muchos Juan tiene muchos primos pocos pocas personas me conocen vivo pisé a esa hormiga pero sigue viva muerto hay muchos muertos enterrados en ese cementerio caliente este café está caliente frío enero es un mes muy frío interesante he estado leyendo un libro muy interesante aburrido cambia de canal es aburrido afortunado jorge ganó la lotería es muy afortunado desafortunado fuiste desafortunado importante tengo una noticia muy importante sin importancia esos son papeles sin importancia correcto ¿cuál es la respuesta correcta? equivocado estás equivocado lejos ¿vives muy lejos de aquí? cerca no mi casa está cerca de aquí limpio tu habitación está bastante limpia sucio esta camisa está muy sucia bonito qué bonito pastel desagradable limpiar el baño es un trabajo desagradable agradable pasamos la velada con muy agradable compañía desagradable mi medicina tiene sabor desagradable excelente tiene notas excelentes terrible terrible fue una experiencia terrible 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 gordo deja de comer o vas a estar gordo delgado mi tía es una persona muy delgada alto ¿cuán alto eres? bajo soy muy bajo enojado no puedo creer lo que hiciste estoy muy enojado emocionado estoy muy emocionado por tu visita tímido no me gusta hablar por teléfono porque soy tímido dulce tu mamá es una persona muy dulce amargo esta comida tiene gusto amargo educado le enseñamos a ser educado mal educado tu vecino es muy mal educado preocupado estoy preocupado porque es tarde y no llegó todavía relajado en esta cama estoy muy relajado útil esta es una herramienta muy útil inútil sus esfuerzos fueron inútiles amigable tu perro es muy amigable loco esta persona está realmente loca divertido ese juego estuvo divertido divertido Gracias por ver el video.